Hola a todos Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Contra Ahora estamos en el área 3 en la jungla Y listo destruimos Esta máquina y aquí hay un campero Toma Y ahora ya no hay soldados verdes sino morados Uy, eso estuvo cerca Me la estuve jugando ¡Olé! Y listo Uy, bueno Entre el soldado y los disparos Uff Me pide presión Y listo Ya los derrotamos Uy, bueno Salté por instinto Uff Bueno El primer game over Creo que... No puedo que se mea desplazándome Uff Bueno No pillé la bomba Y ahora Y listo Toma Toma Y ahora Mejor vámonos A tomar distancia Y listo Y ahora vámonos Y ahora vámonos Bueno Lo dejaré por ahí Y listo Y listo Nos lo hemos cargado Y ahora vámonos Toma Y listo Y listo Vamos disparando Disparando Y ahora Nos hemos desechado Esos soldados rojos Los soldados rojos Son los que disparan Los otros Son los que Van hacia uno Toma Toma Y Toma Casi Casi Me La lían Aquí Si que hay unos Spam De soldados Y Hemos recuperado La vida extra Perfecto Este es el mini jefe Es una araña De Y listo Saltamos Y Y listo Saltamos Esquivamos Creo que no No calcula Muy bien Pero Lo eliminamos Y aquí Vamos Y hemos Conseguido La barrera Y ahora Podemos ir Tranquilos Sin necesidad De disparar Toma Toma Pero La barrera Tiene su tiempo limitado Ups Creo que me Creo que no salte Ups Creo que no Creo que no Mire bien Entre Esas 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 cosas Que se Derrumban Ups Creo que Me equivoqué No le di Muy bien Y listo Llegó el momento De enfrentarme al jefe Así Sin nada Encima Y es un muro Es una especie De muro Y listo Aquí para dar pantallazo Vamos Simplemente Siempre en el medio Ups Pero Bueno Y ahora Vámonos A destruir Toma Si se estuvo cerca Y listo Saltamos Me Estuvo cerca ¿Cuál es la próxima Que te amaba? Si se estuvo cerca Me Estuvo Corralando bueno ya conozco el truco que hace quieto moverse que hace quieto cerca y un sesto cerca estos disparos me dejaron encontrar entre la espada y la pared y creo que no calcule muy bien y listo bueno voy a dispararle al núcleo ya que está descubierto la razón por la cual le disparó al núcleo es igual que sea por debajo del núcleo es para para poder dispararle al núcleo y estamos a una última vida estuvo cerca y ahora solamente queda este y lo derrotamos y si era con destruir el núcleo basta y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se se olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se se olvide activar la campanita antes de despedirme voy a enviarle saludos a Neguplot Iván Casorubias Volvastor999 Carla Velázquez Miguel Ángel Gamer Clásico Bastrapo Daru RPG y Daniela Gamer muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego va dear saludo saludo despedirme x bal